El plenario de comisiones del Senado logró un dictamen que favorece los proyectos impulsados por el gobierno nacional en relaciones de consumo. Tras debatir los proyectos del Ejecutivo que proponen modificar la ley de abastecimiento, crear un fuero judicial para agilizar los reclamos de los consumidores y un observatorio de precios, el plenario de comisiones del Senado firmó los dictámenes de las iniciativas para ser tratados en el recinto. Todos los argentinos somos usuarios o consumidores, nos sometemos a distintos sistemas de atención al cliente donde no tenemos casi nula respuesta en la mayoría de los casos. Y bueno, ahora va a tener que tener respuesta porque si no va a haber una mediación obligatoria donde los usuarios van a poder reclamar, va a estar el empresario y un sistema judicial atrás con jueces del consumidor que van a estar dictando las reglas y la jurisprudencia para que en los casos donde algún empresario pícaro abusa de los consumidores puedan accionar los consumidores y tener respuesta. La reforma de la ley de abastecimiento fue la que más generó debate por parte de las cámaras empresarias y de los bloques opositores. Pero finalmente el bloque del Frente para la Victoria logró el consenso necesario excluyendo a las pymes del alcance de la norma. Así que dejar únicamente a las grandes, a las que conforman precios, a las que son las que determinan la escala de valor y son las que indudablemente serían los sujetos de esta ley. Más temprano fue el turno de la exposición de un importante listado de asociaciones de consumidores que coincidieron y apoyaron en su mayoría los proyectos expuestos por el Ejecutivo. Señores, estamos frente, literalmente, a un cambio muy paradigmático en la misma defensa de la persona humana, del ser humano, porque este es un cambio donde se trata de proteger al ser humano de todos los abusos resultantes que se han venido manifestando hasta ahora. Por eso esta circunstancia hace que el consumidor sea transformado en alguien que se lo defienda. Para protegerlo tenemos que tener derechos hábiles. Los últimos días se reunieron cinco comisiones para debatir el destino de los proyectos de ley con la presencia de representantes del Gobierno Nacional, empresarios y entidades defensoras de consumidores. Ahora, tras el consenso, serán analizados en la sesión de la Cámara Alta la próxima semana. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires.